La sesión del Pleno El primer punto de aprobación, si procede, borradores hasta sesiones anteriores. ¿Grupo socialista? Sí. ¿Grupo popular? Sí. ¿Grupo ciudadano? Siguiente punto de correspondencia. Tiene la palabra el señor secretario. Ninguna es su digna relevancia, señor alcalde. Muchas gracias. Siguiente punto de acción de cuenta de los decretos de la alcaldía dictados desde la última sesión plenaria y ordinaria. Tiene la palabra el señor secretario. Sí. Conformidad con lo establecido en el artículo 42 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se da conocimiento de las resoluciones adoptadas por la alcaldía presidencia del 20 de septiembre al 25 de octubre del 2013, integrando una relación que va desde el decreto número 1024 al 1200, ambos inclusive. El ayuntamiento pleno queda enterado del contenido de los decretos que se citan con anterioridad y en sus propios términos. Nada más. Muchas gracias. Siguiente punto. Toma de conocimiento del pase a la situación de confinar en la escrita de doña Anabel Mayo-Berjano. Tiene la palabra el señor secretario. Por mí el secretario se da cuenta la corporación del escrito presentada por la concejal Ana Isabel Mayo-Berjano de fecha 27 de septiembre de 2013, con registro de entrada número 4.442, por el que comunica el abandono del Grupo Municipal Socialista Regionalista, al que pertenecía hasta el día de la fecha, pasando a la situación de concejal no adscrito. El pleno de la corporación declara quedar enterado de su contenido y en sus propios términos. Nada más. Y en siguiente punto, aprobación si procede de la fijación del nuevo orden de composición de las comisiones informativas. Tiene la palabra el señor secretario. De ahora, señor alcalde. Doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa del Régimen Interior, Fomento de Empleo, Promoción Económica, en su sesión de fecha 30 de octubre del año en curso, con el siguiente tenor. Las comisiones informativas estarán integradas por nueve concejales, salvo la Comisión Especial de Cuentas, que quedará integrada por diez concejales, actuando uno de ellos como presidente y otro como vicepresidente. De los nueve concejales que integran las cuatro comisiones existentes, salvo la de Hacienda, corresponderán cuatro concejales al Grupo Socialista, dos al Grupo Popular, dos al Grupo Municipal Ciudadanos de Villafranca, integrándose en cada una de ellas la concejala no adscrita y ponderando su voto en función del derecho que le correspondiera de permanecer integrada en el Grupo Municipal de Origen. Por lo que respecta a los diez concejales que, a partir de ahora, integran la Comisión Especial de Cuentas, cinco corresponderán al Grupo Municipal Socialista, dos al Grupo Municipal Popular, dos al Grupo Municipal Ciudadanos de Villafranca, y, asimismo, se integrará en la misma la concejala no adscrita, ponderando su voto en función del derecho que le correspondiera de haber permanecido integrada en el Grupo Municipal de Origen. A partir del acto, cada grupo, si lo desea, y en su caso, deberá comunicar los concejales designados para cada una de las comisiones informativas, pudiendo nombrar un suplente en cada una de ellas. Nada más. Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista? Sí. Grupo Popular. Nosotros queremos intervenir. Tiene usted la palabra. Bien, la situación que se genera tras el abandono del Grupo Socialista de la concejala doña Anabel Mayo, pues se genera una situación que no es fácil de resolver, porque a nuestros juicios hay que conjugar tres principios. El primero es el que marca la ley de base de régimen local, donde establece que aquellos concejales que pasan a situación de no adscritos no pueden gozar ni, por un lado, de más derechos políticos de los que tenían en el Grupo, ni, por otro lado, de más derechos económicos que tenían en ese grupo que ha abandonado. En segundo lugar, es que cualquier miembro de la corporación, como representante legítimo elegido por los ciudadanos, tiene derecho a participar con voz y con voto, tanto en el Pleno como en las comisiones informativas. Y el tercer principio es que la composición de cada comisión informativa y la relación de mayoría de esas comisiones informativas tienen que ser fiel reflejo del juego de mayorías que se producen en el Pleno de la Corporación. En esta propuesta de la Alcaldía, que sometemos hoy a la consideración de este Pleno, se propone el mantenimiento del mismo número de miembros de todas las comisiones informativas menos en una, en la de cuentas. En la que el Grupo Socialista no solo es que mantiene el número de miembros, sino que tiene un miembro más. O sea, a pesar de haber perdido un miembro, el Grupo Socialista en la comisión de cuentas pasa a tener de cuatro a cinco miembros. Por lo tanto, nos parece curioso que un grupo que pierde un concejal ahora tenga un miembro más en la comisión especial de cuentas y no solo eso, mantiene la mayoría absoluta. Y esto ni lo entendemos ni entendemos que sea legal. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con ese reparto. Por otra parte, a la concejala no escrita se le atribuye un voto ponderado en todas las comisiones. Es decir, que como miembro que está en una comisión, su voto no vale por uno, sino su voto vale solo 0,6 en aplicación de ese voto ponderado. Pero, sin embargo, en esas mismas comisiones el voto de los distintos grupos políticos no es ponderado, sino cada miembro un voto. Y si a esa comisión falta un miembro, pues ese voto no se contabiliza. A nuestro juicio, si se quiere ponderar el voto en las comisiones informativas de la concejala no escrita, ese mismo tratamiento debería dársele al resto de grupos políticos. Es decir, si la concejala no escrita actúa en las comisiones informativas con un voto ponderado, pues que actúen de la misma manera los grupos políticos. Y, en caso contrario, si asiste la concejala no escrita a la comisión, su voto debe valer por uno. Eso es así. Y hay otra cuestión que tampoco aborda la propuesta de la alcaldía, y es que qué va a pasar con las asignaciones económicas al grupo socialista habida cuenta que ha perdido un miembro. Y tampoco dice qué va a pasar con las atribuciones económicas a la concejala no escrita, ya que, como he dicho antes, la propia ley de bases del régimen local dice que no puede gozar de más derechos económicos de los que tenía cuando pertenecía al grupo político anterior. Esta cuestión, como he dicho, no la aborda la propuesta de la alcaldía y creemos que es importante que quede aclarada. Pero, dicho todo esto, desde este grupo entendemos que, mientras la concejala no escrita se mantenga como quinta diente de alcalde, como miembro de la Junta Local de Gobierno y como delegada del área genérica de bienestar social, participación e igualdad, y como delegada de servicios sociales, centro de día, tercera edad, voluntariedad de mayores, solidaridad internacional, minorías étnicas, programas de reinserción social e igualdad, centro de la prosuba, familia y discapacidad, manteniendo ese tipo de delegaciones, todas esas delegaciones, entendemos que sigue perteneciendo al Gobierno local. Y, por lo tanto, el hecho de abandonar el Grupo Socialista es una mera pose para cumplir con lo establecido por su partido, Crespre, pero que en la práctica, en la realidad, las cosas siguen igual. Por todo lo expuesto, nuestro voto es que no. Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Sí, nuestro voto también es no. No. Nosotros, señor alcalde, confiamos en el informe jurídico que acompaña al expediente, por lo tanto, nuestro voto es que sí. Muy bien, muchas gracias. En cualquier caso, el secretario ya informó detenidamente sobre la inscripción de doña Anabel al grupo de no inscritos, las condiciones que iba y hay un informe legal del secretario, que si alguien no está de acuerdo, pues ya sabe el camino que está. Y es verdad. Aunque formalmente se ha hecho lo que ha dicho su partido, este alcalde considera que la labor que ha llevado Anabel al frente de su trabajo como teniente alcalde y al frente de las delegaciones ha sido positiva. Hablando con ella, ella está de acuerdo en continuar y, por lo tanto, a partir de mañana, este alcalde dictará un decreto manteniéndole en las mismas competencias que tenía hasta la fecha. Y no se preocupe que no va a cobrar más. Ya los servicios jurídicos y económicos determinarán cuál es la cantidad que tienen que cobrar para que, efectivamente, cumplamos la ley y ninguna persona que se vaya a un grupo no adscrito vaya a cobrar más yéndose a ese grupo no adscrito que cuando estaba en la lista que votaron los ciudadanos. Muy bien. Seguimos. Siguiente punto. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración para articular la prestación del servicio de limpieza de la dependencia administrativa de la sede de la Mancomunidad Tierra de Barro, Río Mataché. Tiene la palabra el señor secretario. Siguiente. De orden, señor alcalde. Doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Economía y Hacienda de fecha 23 de septiembre de 2013. Con el siguiente tenor. Se aprueba el texto del convenio de colaboración con la Mancomunidad Tierra de Barro, Río Mataché, para articular la prestación del servicio de limpieza en las dependencias administrativas de la sede de la Mancomunidad, que se inserta a continuación y que se extractará en el marco del artículo 10.8 de los Estatutos Regularos de la Mancomunidad. El convenio versa sobre la prestación a la Mancomunidad del servicio de limpieza en las dependencias administrativas de la sede cita en calle Infanta Cristina. La asignación de las tareas de limpieza a su personal de plantilla a este ayuntamiento se le hará cuatro horas a la semana, repartida en dos días laborables y en horario de mañana. Asimismo, el convenio tiene una vigencia de dos años, prorrogable por otros dos años, y entra en vigor el 1 de enero del 2014. Por último, la Mancomunidad abonará mensualmente al ayuntamiento el importe del coste salarial y de la seguridad social correspondiente a la ampliación de la jornada del personal afectado. Por último, la colaboración campara a este convenio no altera el régimen de derechos y obligaciones vigentes en la relación de empleo del personal de limpieza afectado. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista? Sí. ¿El Grupo Popular? Nosotros vamos a votar que no por dos motivos. En primer lugar, porque creemos que es una cesión de trabajadores que entendemos que es de dudosa legalidad. Y, en segundo lugar, porque ese servicio lo puede prestar perfectamente una empresa privada y creo que no sería mucho más caro. Creo que no sería mucho más caro. Por lo tanto, entendemos que vamos a votar que no. Muy bien. Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista? ¿Abel? Nosotros entendemos que es necesario prestar el servicio de limpieza en la mancomunidad para poder trabajar en condiciones óptimas, pero consideramos también que, bueno, en las difíciles circunstancias en las que están pasando muchas familias de Villafranca, que sería conveniente contratar a una persona y no ampliarle la jornada a alguien del ayuntamiento, que ese dinero podría ayudarle a una familia a pasarla el mes. Entonces, si se toma en cuenta esta aportación, nuestro voto es afirmativo si no nos abstenemos. En cualquier caso, no vamos a hacer lo que usted dice. Vamos a hacer algo más. Porque pensamos que este es un buen trabajo para alguien que tenga una cierta discapacidad. Entonces, no solamente vamos a contratar a una persona, sino que vamos a ponernos en contacto con APROSUBA para intentar que haya cuatro personas trabajando durante esos 24 meses que dura el contrato, seis meses cada uno de ellos y con una cierta discapacidad. O sea, que nosotros no solamente vamos a contratar a una persona con una cierta discapacidad, sino que entendemos que lo que tiene que hacer el ayuntamiento es darle posibilidad a la gente que tiene menos posibilidades, que si no le contratamos nosotros no le va a contratar nadie. Y, además, me parece razonable que el Partido Popular defienda lo privado. Yo defiendo lo público. Sí. Tiene usted la palabra. En todo caso, esas no fueron las premisas en las que se nos informó en la comisión. Bueno, pues yo… De acuerdo. Si no son esas las premisas, ahora las pongo yo. Dicho esto, también lo dije en el último pleno. Que no solamente queríamos… También lo dije. Lo que pasa es que se acuerdan ustedes que lo retiramos. Sí. Pero lo dije en el sentido de que nos parecía bien que si teníamos la posibilidad de contratar a alguien, pues encima echarle una mano a alguien con una cierta discapacidad que nadie le va a contratar como no sea el ayuntamiento. En el último pleno se dijo, pero preguntado el portavoz socialista en este caso, en la comisión, se dijo que no es más. Quise entender que los servicios jurídicos los desaconsejaban. Si fuese en este caso me pareciera estupenda la idea, pero, lógicamente, quien tendría que contratar en ese caso es la mancomunidad, no el ayuntamiento. Es absurdo que se haga un acuerdo con mancomunidad si no es de cesión parcial de un trabajador. Si va a contratar en APROSUBA, perfecto, pero eso lo puede hacer la mancomunidad, que tiene perfectamente capacidad para hacerlo. Y nosotros también, porque a ese trabajador lo podremos contratar por esas horas o más horas. Y el ayuntamiento, durante un tiempo, lo ascribirá a la limpieza de la mancomunidad. En cualquier caso, la voluntad es contratar a un discapacitado para que cumpla el convenio. Ya veremos cómo se articula jurídicamente, pero esa es la… ¿Taría de hablarse al secretario? Yo quiero ir al secretario antes de emitir el voto. Sí, sí, tiene la palabra. Por favor, sí. Dos cuestiones. El Partido Popular, por supuesto, defiende lo privado y también lo público. Estamos defendiendo lo privado y lo público, señor alcalde. Estamos entendiendo que hay empresas privadas que prestan un servicio y también tienen derecho a vivir, señor alcalde. También tienen derecho a vivir las empresas privadas que prestan ese servicio. Y también quiero pedir que el señor secretario informe sobre la legalidad de lo que usted acaba de plantear, que es la cesión de trabajadores a otra entidad. No, la cesión no. Es la cesión de trabajadores. La cesión no es firmar un convenio con la mancomunidad. No hay cesión de trabajadores a la mancomunidad. Bueno, yo quiero que informe el señor secretario de la legalidad de eso. Le damos un informe por escrito al señor secretario. La propuesta concreta es que nosotros queremos hacer un convenio con la mancomunidad donde el ayuntamiento aporte durante un tiempo a una persona para hacer la limpieza de los servicios de la mancomunidad y que el ayuntamiento para ese puesto contratará a una persona con discapacidad poniéndonos en contacto con APROSUBA y haciendo el examen que haya que hacer correspondiente. Y si no está así la propuesta, la modificaremos con la mancomunidad, si la mancomunidad está de acuerdo, para que venga en ese sentido. Sí, por todo el grupo secretario. Sí, muchas gracias. ¿Podemos hacer una cosa, señor alcalde, si te parece bien, Ramón? El hecho de que, como el convenio va puesto y va de esta forma puesto, que lo que sí va es ampliación de jornada, visto que es verdad que en las comisiones informativas se ha hablado ya de esto, ¿podemos retirar el orden del día? ¿Volvemos a arrastrar un convenio nuevo con la que a su institución se está planteando? Eso es. Hasta el 31 de enero no habría que tenerlo en cuenta y se debate otra vez. Si os parece bien, vamos. Sí, sí. Se quita el orden del día y se trae a finales. De acción de cuenta del informe de evaluación de la ejecución presupuestaria, análisis de estabilidad, sostenibilidad financiera y reglas de gasto del tercer trimestre. Tiene la palabra el señor secretario. Señor presidente, señor alcalde. El reconocimiento de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en su sesión de fecha 30 de octubre del 2013 se da cuenta del informe de fecha 23 de octubre de cumplimiento de objetivos que contempla la ley orgánica 2 barra 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en el que se analiza y se evalúa la estabilidad presupuestaria y regla del gasto correspondiente al tercer trimestre del ejercicio para su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y, sobre todo ello, en cumplimiento de las obligaciones de suministro de información prevista en la citada ley orgánica 2 barra 2012. Nada más. Muy bien. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Popular sobre aprobación de una tarifa social de abastecimiento de agos potables. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, voy a dar lectura de la moción. Dice así, como exposición de motivos, un importante número de familias en nuestra ciudad está pasando por serias dificultades económicas originadas por la situación de desempleo que padecen. Estos problemas económicos hacen que les sea complicado afrontar los gastos que originan sus hogares, como pueden ser el agua, la electricidad y otros suministros. Nos consta que desde organizaciones asistenciales como Cáritas, Cruz Roja o Hermanas de la Cruz están ayudando a muchos ciudadanos a hacer frente al pago de los suministros de agua y luz de las viviendas que habitan. Nuestro ayuntamiento debe ser sensible a esas circunstancias que sufren muchos ciudadanos y, por tanto, nos vemos en la obligación de tomar medidas que mitiguen, dentro de lo posible, estas situaciones de precariedad económica. En ese sentido, el Grupo Municipal Popular quiere proponer la elaboración de una tarifa social de abastecimiento de agua potable que sea sensiblemente inferior a la tarifa ordinaria y así ayudar a los que más lo necesitan. Por lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal, por su aprobación, el siguiente acuerdo. El ayuntamiento elaborará y pondrá en vigor una tarifa social de abastecimiento de agua potable con precios inferiores a los de la tarifa ordinaria para aquellas familias que acrediten unos ingresos que estén por debajo del indicador público de renta de defectos múltiples y PREN, teniendo en cuenta también el número de miembros de la unidad familiar. Esa es la moción, creo que queda suficientemente clara. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Anabel. Nos gustaría decir que estamos de acuerdo con la exposición de motivos que el Partido Popular presenta. En estos momentos en Villafranca muchas familias están pasando unas serias dificultades económicas por la situación de desempleo. Al igual que queremos mencionar la labor que las tres entidades que desde su moción resaltan, la labor que hacen en Villafranca con los ciudadanos y soportando los gastos de luz y de agua. No solo de luz y de agua, sino que también la del alquiler de la vivienda, las medicinas necesarias para los adultos y para los niños, las comidas para bebés y productos de diferentes índoles que no se acompañan en el banco de alimentos, al igual que otras muchas cuestiones. Por eso nosotros proponemos como acuerdo que se revise y aumente la partida asignada desde el 07 a estas entidades y de esta manera se podrían llegar a más familias y estas asociaciones continuarían realizando la labor desinteresada. Al igual que seguirían realizando el programa de control y gestión del dinero que realizan con cada familia de forma individual para una mejor distribución del dinero con el que cuentan en el mes. Por todo ello, si cambian la exposición de motivos, mi voto es afirmativo y de lo contrario mi voto es abstención. Gracias. Grupo Ciudadanos. Sí, nosotros vamos a votar que sí. Grupo Socialista. Sí, tiene usted la palabra. Sí, mira, hace precisamente hoy hace un año que se trajo una moción que la trajo el Partido Socialista en el que se solicitaba a este pleno, en este pleno, se solicitaba la aprobación de la retirada de la tasa Monago, que todos conocemos como la tasa del agua, que el Gobierno de Extremadura impuso a todos los extremeños. En ese momento, consta en las actas del pleno de ese día, pues el señor Piñera, como portavoz del Partido Popular, hizo una serie de declaraciones que es bueno recordar. Dijo que el canon era necesario, o sea, que lo que pagamos todos y cada una de las familias de Villafranca, mínimo ocho euros, era necesario. Que era consciente de que se incrementaba el precio del agua. Que pagaba más el que más consumía, eso sí, siempre con un mínimo que iban a ser ocho euros. Que penalizaba el consumo, a más consumo, más se pagaba. Y también decía que se devolvería a los parados y a los parados a larga duración y a las personas que cobraban una prestación no contributiva. Entonces, el voto del señor Piñera, del Partido Popular, fue que no. No apoyaron esa moción que en ese momento presentó el Partido Socialista, si la apoyó Ciudadanos de Villafranca. Y lo que nos quiere decir que entonces no tocaban esas tarifas sociales y quitar esas tasas que estamos pagando todos y cada uno. Todos y cada uno que muchísima gente no puede y somos conscientes de ello y ahora sí toca. Usted, en ese momento, el Partido Popular lo aceptó, aceptaba la tasa Monago, igual que lo sigue aceptando ahora, y lo compartía. Por eso, como digo, su voto fue no. ¿Qué pasa ahora? Pues que existen, como ha dicho, muchos desempleados. Muchos desempleados, muchas familias numerosas, pensionistas, perceptores y prestaciones no contributivas que siguen pagando después de un año y medio esa tasa Monago. Pero no solamente están pagando la tasa Monago, están pagando la tasa Monago, están pagando la tasa, el medicamentazo, están pagando los recortes en educación, están pagando los recortes en sanidad, están pagando los libros de los niños hasta hace dos meses, se han tenido que pagar los comedores escolares, se han tenido que pagar las aulas matinales. Estamos pagando todos y cada uno de los recortes que desde el Partido Popular a nivel regional y a nivel nacional se nos están imponiendo. Y usted, señor Piñero, su partido, pues no solamente en la moción que yo le he comentado desde hace un año, precisamente hoy, sino en otras que han traído el Partido Socialista, así como Ciudadanos de Villafranca, siempre que se ha referido a recortes y recortes y recortes, su voto ha sido que no. Con esto le quiero decir que no solamente afecta a los desempleados la tasa del agua que se cobra en Villafranca, una tasa, por cierto, que es infinitamente inferior a lo que se viene pagando por cualquiera de los recortes que desde el Gobierno regional y nacional del Partido Popular se nos viene haciendo. Son tasas, son cuotas que están pagando nuestros vecinos, nuestras familias, por situaciones injustas. Y, sin embargo, no se está devolviendo ninguna, por mucho que el Partido Popular diga que está devolviendo. No se está devolviendo la tasa en Monago, no se está devolviendo, por supuesto, el medicamentazo, estamos hablando que se ha devuelto a fecha de hoy, lo leíamos en la prensa hace dos días, tan solo el 10% de lo que llevan recaudado, y estamos hablando ya de hace más de un año y medio. Usted, vuelvo a repetir, todo esto lo comparte y lo acepta, y por eso siempre el voto ha sido que no. No ha votado ni una sola vez a favor de que se supriman los recortes que vienen desde la Junta de Extremadura. Recortes que quiero decir que son recaudaciones que hace el Gobierno regional donde no debe para pagar, donde no debe tampoco. Estamos hablando, por ejemplo, aquí nos podemos referir a los premios CERES por hablar de algo, ¿no? Un millón seiscientos mil euros gastados en los dos últimos años a costa de recortes y de ingresos en situaciones como la que estamos hablando. El Partido Socialista, este equipo de Gobierno, ha ajustado el precio de la gumbilla franca al mínimo, al céntimo. Se está pagando por el consumo. Están pagando menos los que menos consumen, en excepción de la tasa en Monago, que están pagando un mínimo y, a partir de ahí, todos por igual. A partir de ahí, más. Está pagando… Si hay una tasa especial para familias numerosas, la tasa en Monago no. La tasa en Monago se paga un mínimo, vuelvo a repetir, y a partir de ahí, más. El PP, el Partido Popular, nos cobra a todos por igual. No se devuelve o se devuelve hasta hoy un diez por ciento de lo recaudado. El Partido Socialista somos conscientes de que las asociaciones que usted ha aumentado, señor Piñero, en su moción, las Hermanas de la Cruz, Cáritas, Cruz Roja, de la labor incomiable que hacen en Villafranca. Todos lo sabemos y la compartimos. Por eso, el presupuesto municipal ya establece partidas para apoyar a estas organizaciones, porque sabemos que el dinero que reciben lo reparten precisamente entre las personas que más lo necesitan. También el Ayuntamiento de Villafranca, este equipo de Gobierno, ya apostó por los que más lo necesitan, creando una Comisión Especial de Empleo, una partida en el presupuesto de más de 240.000 euros, que ha generado hasta el día de hoy más de 400 contratos. Lo que estamos hablando de más de 5.000 jornales diarios, jornales que han servido en muchas ocasiones, en la mayoría, para pagar precisamente aquello que les es difícil pagar, con la ayuda de la Comisión Especial de Empleo. Por lo tanto, y para terminar, tengo que decir que el Partido Popular impone tasas y asfixia a los más necesitados y el Partido Socialista, en este caso, lo que está haciendo es, con las políticas, ayudar a los que más lo necesitan. Y recuerdo, dentro de lo que se tiene que pagar, a los que más necesitan también se incluye la tasa monagos y el medicamentazo. Por lo tanto, señor alcalde, nuestro voto va a ser que no. Muy bien, muchas gracias. Señor Piñero. Bueno, en primer lugar, declaraciones de hace muy poquitos días del señor Fernández Vara, que pedía subir los impuestos a los extremeños porque todavía tenemos margen impositivo en Extremadura. Eso lo ha dicho su líder, el señor Fernández Vara. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Partido Popular, el Gobierno Autonómico del Partido Popular, está teniendo que hacer un enorme esfuerzo y, por lo tanto, pedírselo también a los extremeños, por el agujero que ustedes habían dejado. Fíjense ustedes. En 2013, más de 300 millones de euros para pagar la deuda que ustedes dejaron, la que dejaron ustedes. Este año 2014 creo que van a superar los 400 millones de euros. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de recortes, que también hicieron recortes, también hicieron recortes en educación y en sanidad. El señor Fernández Vara, en sus últimos años de Gobierno, hizo recortes en educación y sanidad. Ah, aquello eran ajustes. Los del PP son recortes, ¿no? Mire usted, si quiere, hablamos de la tarifa del agua de Villafranca y también, si quiere, hablamos de la tasa monago. Pero usted no las mezcle. No las mezcle. Porque la tarifa en Villafranca de los Barros no contempla situaciones sociales. Paga igual el que tiene como el que no tiene. Va en función del consumo, según consuma. Va en función del consumo. Que, por cierto, sí lo pretenden ustedes subir una media de un 70% y ya lo han venido subiendo durante de 2003 hacia acá, que ha sido un 20% el IPC. Y ustedes ahora, encima, dicen que lo ajustan al mínimo. Bueno, van a subir un 70%. Y sí, la tasa monago, como ustedes dicen, contempla situaciones de personas que son paradas de larga duración y están exentos de esa tarifa. Pueden solicitar la devolución. Y también los perceptores de pensiones no contributivas. Es decir, que se acuerda de los que menos tienen. La tasa del agua de Villafranca, o la tasa ropero, no se acuerda de los que menos tienen. No se acuerda de los que menos tienen. Por lo tanto, rechazamos sus argumentos y usted no intente despistar con otros debates de índole autonómico una cuestión que atañe directamente a Villafranca. Porque hay otros municipios que también pagan el canon de saneamiento, la tasa monago, que, como ustedes dicen, y que tienen su tarifa social aprobada. Aquí tengo la tarifa social del Ayuntamiento de Badajoz. Aquí tengo la tarifa social del Ayuntamiento de Badajoz. Y hay otros más ayuntamientos en Extremadura gobernados tanto por el PP como por el PSOE que gozan de una tarifa social para sus ciudadanos que menos tienen. No sé por qué Villafranca no puede tener una tarifa social. Intente usted taparlo con otros argumentos de índole autonómico, que si quiere entramos. Pero no mezcle usted unas cosas con otras. Nada más. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema está suficientemente debatido. Nosotros vamos a rechazar, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, la moción, porque pensamos que, además, es injusto. Es injusto. Porque habría que establecer cada uno de los colectivos y no solamente eso. Cuando usted habla de Cáritas, Cruz Roja, Hermanas de la Cruz, le tengo que recordar que hay muchísimos municipios de esta región que el 0,7% lo han quitado, porque lo han creído oportuno, incluido el 80% que ha quitado la Junta de Extremadura. Y nosotros lo hemos mantenido. Y, atendiendo a la petición de Anabel, pues, veremos la posibilidad de ampliarlo algo para los próximos presupuestos. Pero todo Villafranca sabe que el dinero del 0,7% se le da a Cáritas y se le da a Cruz Roja. Y, algún año, a las hermanas de la Cruz, porque pensamos que es el dinero mejor gastado. Y, si hay una excepción, las familias numerosas, que a lo mejor no somos justos, porque hay familias numerosas que tienen unos ingresos bastante importantes y otros menos. Y, a lo mejor, habrá que revisar esa tarifa para el año que viene. Pero lo que es evidente es que no puede usted negar que lo que usted plantea aquí no deja de ser demagogia, porque cuando ustedes ponen la tasa Monago, le guste o no le guste, o ponen el copago a los mayores, le están haciendo un perjuicio a nuestros mayores. Y, hombre, yo, cuando usted quiera, hacemos un debate monográfico, aquí, en los medios de comunicación, donde usted quiera, sobre el tema de los agujeros y de los 150 millones que el contable se dejó de gastar el año pasado. 150 millones de euros, porque pensaba que iba a ser el campeón, al año siguiente le iban a dar más. Y le han dicho, no, hombre, no, no te vamos a dar más, te vamos a dar menos. Pero 150 millones de euros, ¿sabe usted lo que eso podría haber hecho? No recortar las becas, no recortar el transporte escolar, tener un plan de empleo importante para los ayuntamientos, quitar el copago a nuestros ancianos, que hay ancianos que pagan entre 200 y 300 euros desde el mes de julio, que no le han devuelto todavía la Junta de Extremadura, como bien sabe usted que está allí. quitar la tasa Monago, continuar abiertos los centros de atención, fíjese usted, con 150 millones de euros que ustedes no han gastado, porque no han querido, porque no han querido, la cantidad de cosas que se podía haber hecho. Entonces, cuando usted quiera, hacemos un debate monográfico sobre cómo estaba, usted estuvo viendo o lo escuchó en el último debate de los presupuestos, ¿no? Lo que dijo el señor Fernández Vara es subirle a una serie de gente, no a los ciudadanos extremeños, porque dicho así, con carácter general, suena muy duro. Bueno, queda rechazado. Perdón. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que había un ofrecimiento por parte de la concejera de un escritor de incluir en la exposición de motivos el aumento de la partida. De quitar lo que usted dice y aumentar la partida del 0,7. De quitar lo de la tarifa social del agua. Eso es. Y aumentar el 0,7, para que haya más cantidades para repartirla socialmente. Pero que estamos hablando de una moción distinta, ¿no? Esa es la propuesta que ya ha hecho. Yo había entendido que incluir en la exposición de motivos, aparte de lo que decimos, el incremento de la tarifa, yo creo que lo he entendido así, el incremento de la… Yo creo que ella debe aclararlo, ¿no? Lo ha entendido usted mal. Lo que ha dicho la señora, lo que yo he entendido es que estaría dispuesto, si el resultado final de su moción fuera incrementar el 0,7% como partida social. ¿No será mejor que lo aclare ella? Tiene usted la palabra. Nosotros lo que proponemos es que cambie usted el acuerdo y que proponemos el que se aumente la partida del 0,7 a las tres organizaciones que usted contempla. ¿Qué no es lo que dice la moción? Claro, estamos hablando de una moción distinta, que no tenemos inconveniente en aprobar esa moción. Si usted la trae, no vamos a tener inconveniente en aprobarla, pero hay familias que no están requiriendo los servicios de estas entidades y, sin embargo, sí lo están pasando mal. Y en esta tarifa del agua se acuerda de esas familias. O sea, que no es necesario que reciban ayuda de Hermanas de la Cruz, de Cáritas, de Cruz Roja, sino que simplemente lo estén pasando más y se alivie su economía con una tarifa social del agua. Es que esto es más amplio todavía que lo que usted plantea. Es más amplio todavía que lo que usted plantea. Es distinto, es distinto. Lo que plantea la señora es distinto a lo que plantea usted. Bueno, el tema yo creo que está suficientemente debatido. Queda rechazada la moción. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Socialista, instando al Gobierno de España a desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta, hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias. El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la propuesta de texto de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, elaborada por la comisión institucional a la que se encomendó su redacción. La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula el ministro de Justicia sigue la senda de las reformas de la Administración que nos vienen proponiendo desde el Gobierno y que, como otra, ignora a los ciudadanos. Las competencias que la Constitución y sus estatutos reservan a las comunidades autónomas y tienen como único eje rector, con el pretexto de supuesto ahorro, la reducción de la Administración orientada al desmantelamiento de los servicios públicos. La propuesta se hace incumpliendo el artículo 152.1 de la Constitución española, además del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obligan al ministro de Justicia a recabar informes sobre la propuesta de las distintas comunidades autónomas y a contar con su opinión para elaborar el anteproyecto. Esta propuesta de ley no hace referencia al posible incremento del número de jueces y magistrados, sino todo a lo contrario, su disminución, como revela la lectura de su articulado. La nueva ley de demarcación y planta condiciona el gasto que las Administraciones públicas pueden realizar en mejorar los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que aquel deberá localizarse en los edificios o instalaciones que han de albergar las sedes reflejadas en la presente ley y solamente en ellas, que estarán solo radicadas en las capitales de provincias según se deriva del artículo de la propuesta de la ley. La propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia del servicio público de justicia, especialmente en el medio rural, que afecta también al ámbito urbano, pues la demarcación pasa a ser provincial para los tribunales de distancia, Saulo en Madrid y Barcelona. Las propuestas de las leyes de demarcación y planta conllevan la desaparición de los partidos judiciales rurales, ya que la convertirán en poco más que sedes administrativas. El PSOE defiende el principio de cercanía de los servicios públicos, entre ellos la Administración de Justicia, a los ciudadanos, debiendo explorarse las potencialidades del sistema existente que las tiene y su reforma, pero no bajo la permisa de la desaparición de los partidos judiciales y las audiencias provinciales. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villafranca somete a votación la siguiente moción para ser aprobada y en la que se insta el Gobierno de España lo siguiente. Primero, desestimar y no llevar a efecto las propuestas del Partido Popular de reforma de la ley de demarcación y planta judicial y la ley orgánica del Poder Judicial. Presentar una nueva propuesta de reforma en la que su elaboración y contenido se tengan en cuenta la opinión de las comunidades autónomas. Se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los tribunales de instancia, manteniendo de esta forma los partidos judiciales y suprimiendo que su ámbito territorial sea el provincial. Que mantenga las audiencias provinciales y los juzgados de paz para evitar el alejamiento y la concentración de la Administración de Justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos, buscando el consenso en las nuevas demarcaciones. Y, por último, implantar los tribunales de instancia simultáneamente con el pleno de expliega de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes, procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público. Sí, nosotros ya presentamos una moción muy similar hace un año, en junio de 2012, y por coherencia vamos a votar que sí, claro. Nosotros vamos a votar que sí también. Muy bien, pues queda aprobado por unanimidad. Hay un par de temas de urgencia que conocen ustedes. Uno es el préstamo que nos ha concedido autorización el Ministerio de Hacienda con el tema del pago a proveedores. Y otro es el convenio que nos ha mandado la Junta de Extremadura para la ayuda a domicilio con la ley de dependencia. ¿Votamos la urgencia? Sí. ¿Grupo socialista? Sí. ¿Grupo popular? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. Pues tiene la palabra el señor secretario con el tema del préstamo. Yo lectura a la propuesta que le va a la alcaldía a pleno, con exigente tenor en su parte dispositiva. Primero, aprobar la operación de préstamo a largo plazo por importe de 693.923 euros para financiar la deuda por las obligaciones pendientes de pago por la que los contratistas han manifestado su voluntad de acogerse al procedimiento instrumentado por el Real Decreto Ley 8.2013. En segundo lugar, habilitar al alcalde para la formalización de la operación de préstamo mencionada de acuerdo con las condiciones que comunique el ICO y los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Grupo Ciudadanos? Queremos intervenir. Queremos que quede constancia en este punto que la premura por aprobar en pleno este préstamo nos está llevando a la situación de querer aprobarlo con tanta prisa que se va a hacer sin una comisión informativa previa, para dar a los grupos de la oposición oportunidad de preguntar dudas, de informarse tranquilamente o de aportar algo. Creemos que este punto merece pasar por una comisión en la que se nos informe a la oposición debidamente de plazos, fechas, importes y tipos de interés que todavía no se saben y en la que tengamos tiempo suficiente para estudiar el expediente antes de debatirlo en pleno. Además, nos surge una duda. ¿Tanta prisa corre a aprobar este préstamo cuando en la dación de cuentas del informe de la evaluación de la ejecución presupuestaria nos han pintado un panorama? ¿Tan estupendo que cabría esperar no tener que endeudarnos en una temporadita? Porque lo que venimos a aprobar en este punto es un nuevo endeudamiento de nuestro ayuntamiento por un importe de casi 700.000 euros, más de 115 millones de pesetas. Y nos endeudamos por X años, porque ni eso sabemos, para pagar deudas corrientes, es decir, para pagar facturas de este año. Vuelven a hipotecar a las corporaciones futuras para pagar gastos de un año. Vuelven a no ser responsables con los gastos y asumen compromisos que después tienen que financiar otras corporaciones. Y que conste que nos alegramos de que, por ejemplo, por fin se pague a Prosuba la deuda de 70.000 euros del convenio de 2011 y otros 70.000 euros del convenio de 2012. Pero esas cantidades tenían que haber salido de los presupuestos de esos años. Pero, además, esta vez nos piden que aprobemos la operación sin saber, repito, aún ni plazo, es decir, cuántos años vamos a estar pagando, ni tan siquiera tipo de interés, es decir, a qué precio vamos a pagar. Me pregunto si el Grupo Socialista votaría a favor de una propuesta de estas características si la pusiese encima de la mesa un contrincante político. Nosotros, como es evidente, vamos a votar que no. Muy bien, muchas gracias. Porque creemos necesario que es necesario pagar a los proveedores, vamos a apoyar la propuesta. Muchas gracias. Podríamos haber hecho un pleno extraordinario dentro de tres días, pero ustedes que son famosos por decir que ahorremos, no tiene sentido el hacer un pleno extraordinario. Yo vendría un pleno extraordinario sin cobrar. Pero la ley no se lo permite a usted. La ley no le permite a usted que venga sin cobrar. Pero va muy sencillo. Usted, si no quiere cobrar, pues no cobra, se lo lleva a las hermanas de la Cruz o a Cáritas o a Cruz Roja. O sea, que cada uno con su dinero pueda hacer lo que crea oportuno. Pero nosotros lo que hemos entendido es eso. Tenemos la autorización del Gobierno de España, las condiciones son las mismas que el plan de proveedores, por eso no la ha aprobado Hacienda. Le vamos a liquidar, no solamente a Prosuba, sino vamos a liquidar el agua, que es lo que más nos interesa. Ahí venían unas cantidades de años anteriores y las vamos a liquidar. Las condiciones, las condiciones serán las que ponga el ICO. Las que ponga el ICO. Las que ponga, las que ponga. Digo las que ponga. O sea, que no… En principio, dos años de carencia y dos años para el pago de la deuda, que es las condiciones de la vez anterior. Dice la orden que va a ser igual. ¿Cuánto va a ser el tipo de interés? Pues es el que no sabemos. Pero no se preocupe usted que tendrá información, ustedes y el resto de los grupos. Pero aquí lo único que aprobamos, lo único que aprobamos es hacer la operación de préstamos, porque, como nos ha autorizado el Gobierno de España para poder hacerla, eso es lo que aprobamos. No se preocupe usted que van a tener conocimiento absolutamente de todo, porque, además de ser público, tienen todo el derecho del mundo. Pero por no hacer un pleno extraordinario dentro de una semana o de tres días, que era cuando teníamos que llevarlo. Siguiente punto, convenio de dependencia. Ayuda a mi filio. Tiene la palabra el señor secretario. Doy lectura a la propuesta que le va a la Alcaldía, a la Corporación en Pleno, cuyo tenor literal en su parte de dispositiva es la siguiente. Aprobar el convenio de colaboración con la Consejería de Salud y Política Social para el mantenimiento y financiación del servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia, con un importe de 162.891 euros, con efectos económicos desde el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, cuyo tenor literal consta en el expediente de su razón. Asimismo, se faculta y autoriza al señor alcalde o persona que legalmente le sustituya para la firma del convenio y cuantos documentos resulten precisos para su plena efectividad. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Grupo socialista? Sí. ¿Grupo popular? Sí. ¿Grupo ciudadano? Sí. ¿Anabel? Sí. Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al apartado de ruego y pregunto. ¿Grupo popular? Sí. En primer lugar, queremos hacer un ruego y es que el grupo popular quiere que conste en acta la felicitación de este grupo a don Cesario Flores Lozano por el otorgamiento de la medalla de bronce al mérito deportivo por su brillante trayectoria profesional. Y también queremos realizar dos preguntas. La primera es que qué criterio se sigue para la designación de los jóvenes que han participado en el proyecto Jóvenes sin Fronteras y que han viajado a Francia. Y, en segundo lugar, qué procedimiento se ha llevado a cabo para cubrir una plaza de limpiadora del colegio Rodríguez Cruz, que quedó vacante en los últimos meses o semanas. Muy bien. Se lo pasan al secretario y le daremos puntual contestación. ¿Grupo Ciudadanos? Sí. Nosotros también nos unimos a la felicitación del Grupo Popular, a César Flores, por esa medalla de bronce al mérito deportivo. Tenemos algunos ruegos que nos han hecho llegar algunos ciudadanos. Con respecto al paso sobre elevado en la entrada de la avenida del ejército por la carrera grande, los ciudadanos se quejan de que es demasiado elevado y los vehículos, aunque vayan a poca velocidad, se les dañan los bajos. Rogamos si se podría estudiar otras medidas disuasorias o rebajar un poco el desnivel de dicho paso. También nos solicitan a algunos vecinos que se controle las terrazas de los bares para que estas no invadan excesivamente la acera y no impidan el tránsito de peatones, carritos de bebé, etcétera, haciendo que estos tengan que bajar a la calzada con el peligro que esto conlleva. Otro ruego o propuesta de vecinos es acondicionar una de las esquinas del parque de Corazón de María con mobiliario y seguridad adecuada para que los niños más pequeños puedan jugar también en este. Podrían iniciar conversaciones con alguna obra social de alguna entidad o algún organismo que pudiese ceder estas instalaciones. También rogamos que se preste más atención y se refuerce el personal de limpieza para mantener en condiciones decentes de las zonas comunes de determinados locales municipales, como el colegio Rodríguez Cruz. Por último, nos llega una propuesta sobre los autobuses de estudiantes que, tanto del colegio como del instituto, paran para dejar a los alumnos en una zona bastante peligrosa. Nuestro ruego o sugerencia va en el sentido de que el ayuntamiento acondicione el inicio de la carretera que mantiene cortada detrás del instituto para que los autobuses puedan maniobrar y parar ahí para que los chicos se bajen de una forma menos peligrosa. También rogamos que se utilicen los medios de comunicación municipales –esto nos parece muy importante– para concienciar a los vecinos del peligro de andar por la carretera de circunvalación sin medidas de seguridad. Que se informe sobre ello y se potencie de alguna manera el uso de ropa y elementos reflectantes. Y, por último, tenemos una pregunta sobre Televillafranca. En estos últimos meses ha emitido tras las fiestas de la coronada, después dejó de emitir, de nuevo inició tras las fiestas del Pilar y nuevamente deja de emitir. Seguimos teniendo dudas sobre la legalidad o ilegalidad o alegalidad de estas emisiones y nos gustaría que nos las aclarasen. Si el motivo de las no emisiones no es este, también nos gustaría saber cuál es, porque unas veces se emite y otras no. Y, por último, y en todo caso, sea cual sea la situación de Televillafranca, en el último bloque de puestos financiados por el Programa de Empleo y Experiencia hay tres para medios de comunicación, uno de ellos de cámara. Vista la intermitencia y la inestabilidad de estas emisiones, se podrían plantear que esos puestos de trabajo se podrían haber vinculados a otros servicios del Ayuntamiento, que igual lo necesitan más y son más estables, como el servicio de limpieza de colegios al que aludíamos en un ruego anterior. Nosotros también nos unimos a la felicitación de César Flores por su medallada. Muy bien, pues muchas gracias. Si no hay nada más, levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.